Ahora si, César Cotero, el de la voz se mami, sabroso Me despierto con el alma hecha a pedazos, hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos, vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo, de enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera, no se ni a donde irás, prometo no olvidarme de ti Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera, y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Lleva, siempre te recordaré, negrita linda La campurosa que será Cuando duermo solo me acompaña tu retrato Y en la mañana suelo reclamarle a Dios Que ya no hiciste en arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo, de enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera, no se ni a donde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera, y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti Sabroso 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 Sé que te está faltando el aire, y en minutos te me vas Y la impotencia de perderte, me está comiendo el alma allí Y ahora que te vas, y ahora que te vas, llévate mi vida entera, no se ni a donde irás, prometo no olvidarme de ti Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera, y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Como 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 olvidarme de ti